Música Vengo de lejanas tierras, ando en busca de un amor Un amor que en mi creencia, se robó mi corazón Se me vino de repente, y no se donde andara Ya no sufras corazón, si al cabo en el mundo hay más Música Ya perdí las esperanzas, de encontrarla por aquí Música En vez de encontrar olvido, solo encuentro padecer Música Emborracho donde quiera, pues llorar ya para que Música Ya no sufras corazón, si al cabo en el mundo hay más Música Ya perdí las esperanzas, de encontrarla por aquí Música En vez de encontrar olvido, solo encuentro padecer Música Música Emborracho donde quiera, pues llorar ya para que Música Ya no sufras corazón, si al cabo en el mundo hay más Música 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 Una palomita que tiene su nido en un verde naranjo Música Lo dejó solito, porque su palomo la estaba engañando Música Y hoy esa paloma sentimos iguales los mismos pesares Música Música Con lágrimas mías y lágrimas de ella llenamos los mares Música Música ¿Cómo le vamos a hacer? Música A ti te hirió tu palomo, a mí me hirió mi querer Música 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 Cerca de una fuente se encuentra el naranjo cubierto de azares Música Y la palomita se encuentra muy lejos cruzando los mares Música Música Como esa paloma quisiera también yo tener una sala Música Olvidar mis penas volaba como ella en los mares cruzaba Música Ay palomita Música Música ¿Cómo le vamos a hacer? Música Música A ti te hirió tu palomo, a mí me hirió mi querer Música Música Voy a decirles cantando mientras mi copa me tomo Música 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 Unas hazañas del mango, caballo de este Juan Romo Música Música El de San Miguel del Alto, de allá del rancho del tigre Música 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 Por eso es que corre tanto, si alguien duda que lo mire Música Música Con el caballo el jarocho, tenía dos de compromiso Música 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 También Staly Martínez, de jugo con la entallada Música Y va dando blanco y mocho, ganó el mango que volaba Música Música Con la yegua de Elías Márquez, llamada la centenaria Música Música El mango salió adelante, ganándole a su contraria Música 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 Y también José Vallejo, al mango ya no le juega Música 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 Traigo en mi pecho clavada una pena Música Un puñal que me destroza todo el corazón Música Música Siento en mi pecho un grande tormento Música 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 Que me agobia por una traición Música Que haré pa' olvidar a esa mujer Que me hace sufrir también padecer Música 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 Paso las noches tomando y llorando Música Música Para ver si así mitigo este inmenso dolor Música Música Entre más tomo la voy recordando Música Música Y me siento cada día sin fe y sin valor Música 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 Que haré pa' olvidar a esa mujer que me hace sufrir también padecer Música 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 De allá del rancho la peña les traigo el nuevo corrido Música Música Por andar haciendo señal mataron a Luis Pulido Música Y quien iba a imaginarse que lo matara un amigo Música 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 Alegre estaba la fiesta se celebraba una boda Música Pulido llamo y tomado le hacía señas a la novia A veces quería besarla como si estuviera sola Música Música Antonio murió ofendido queriendo allanar las cosas Música Luisito si eres mi amigo respeta más a mi esposa Música Pulido se tira un grito que se oye en el rancho entero Música 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 A mi la hembra que me cuadra la quiero porque la quiero y si alguien se me atraviesa se lo despacho a San Pedro Música Música Se agarraron a balazos se dieron a quemar ropa Música Cayó bien muerto Pulido y echó sangre por la boca Música Antonio no más herido pero por poco hoy le toca Música Música Pulido perdió la vida Antonio ganó a la buena Así acaba siempre el hombre que sigue a mujer aquena Música 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 Si me quieren desterrar me avisan cuando por gusto no me voy y me quedo Música Música Mientras salga a platicar no más conmigo yo aquí estaré presente Música Música Aunque tenga por su amor mil enemigos que me hable nada más de frente Música Música De un rancho a otro está mi destino De un rancho a otro está mi querer Mientras nos queramos será mi camino De un rancho a otro por esa mujer Música Música Como dicen los que trovan los corridos De los que son valientes Música Música Que a la buena son amigos del amigo Que a la buena son amigos del amigo Y sepan que así soy por suerte Música Música De un rancho a otro está mi destino De un rancho a otro está mi querer Música 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 De un rancho a otro por esa mujer Música 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 En donde nació el quelite En donde nació el quelite Que no nazcan los nopales En donde andan las palomas Que no anden los gavilanes Que en donde hay cara bonita Que no tengo ojos iguales Soy águila real Me subo al nopal Devoro la víbora Devoro la víbora de la mar Uy 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 Música 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 La carga no le hace al burro La carga no le hace al burro Lo que le hacen son los palos Las hembras no ven lo guapos Lo que son los centavos Habiendo dinero hay todo No le hace que sean casados Soy águila real Me subo al nopal Me subo al nopal Devoro la víbora de la mar Uy 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 Música Música No me desprecien mujer No me desprecien Música 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 Solo te pido que tu nunca me dejes Siempre llorando la ausencia de tu amor Música Música Tú bien lo sabes Lo mucho que te quiero Música Y te prometo que jamás te olvidaré Música Música Tú bien lo sabes Que yo por ti me muero Y entre tus brazos Siempre me soñaré Música Música Si te decides Me esperas en la esquina Música Música Para decirte Cositas de amor Música Música Si te resuelves Verás como reanima A este pobre y marchito corazón Música 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 Dame siquiera un besito de tu boca Música Música Para sentirme más cerca de ti Música Música Dame tan solo un poquito de esperanza Para vivir y poderte hacer feliz Música Música Si me entregaras a mi tu amor entero Música Música Daría mi vida por no hacerte padecer Música Música Lo llevaría como un grande recuerdo De un amor que me supo comprender Música 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 Tienes un hombre bonito Buena revolucionario Le dicen el 3030 Es un bonito caballo No las ha ganado todas Porque tampoco es un rayo Música 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 Se lo entrego a Che marca Roblo, el juequin lo preparo. Música El 30-30 empató Le dijo Juanito Ramón A veces pedía a su compadre Ya pidieron la revancha Compadre vamos a entrarle Coprillo de Coajimalta En la que sigue se sabe El día 23 de octubre Era la fecha esperada Para ver si el 30-30 De nuevo lo demostraba Volvió a ganar de alcoquillo La duda ya no quedaba Después a los 15 días Al gato se despachó Caballo de Donalpino Un hombre de mucho honor Amigo muy buen amigo Y también buen perdedor José María Chema Romo Que cuida del 30-30 Lo cuida como se debe Y ténganlo muy en cuenta Lo más que sea conveniente Cuenten con el 30-30 Donde también mis paisanos Hacen bonitas carreras Aquí está mi 30-30 Cuando guste y cuando quiera Hoy vuelves a implorar Arrepentida Que perdone tu maldad Y tu traición No recuerdas Que dejaste tú en mi vida La mal negra Y despiadada De excepción Tú bien sabes Que esa pena Es tu castigo Que por mala El mismo cielo Que no te mando Ya nada Tienes que buscar Conmigo Has muerto Para mí En el corazón Te fuiste Cuando yo más Te quería No supiste Comprender Comprender Mi corazón Te dejaste Con el alma Destrozada Ahora quieres Que te tenga Compasión Aléjate De mi mujer Perversa No digas Que yo fui Tu adoración Entiérrate En el fondo De la ausencia Y llora Amargamente Tu dolor Tienes que cuatro velas, me pondrás cuando me muera, vas a echar sobre mi cuervo el primer puño de tierra, cortarás flores del campo, me las llevas al vantivo, las pondrás sobre mi tumba, figurando un corazón no estés triste vida mía, pronto he de volver por ti para seguirnos amando, que te cierren junto a mi Música Enredado en un petate y mi cruz en sino roble, la pondrás sobre mi tumba, con las letras de mi nombre Música No estés triste vida mía, pronto he de volver por ti para seguirnos amando, que te cierren junto a mi Música Música Al fin así como vamos, tal vez muy pronto me muera Música 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 A la hora de mi partida, sabrás si yo te hago falta, Música 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 Me pones una cruz negra y rezas un padre nuestro Quiero que me echen tus manos, siquiera un puño de tierra Al fin que ya nada gano, por mucho que yo te quiera Cuando ya esté bajo tierra, ahí se acaba lo nuestro Me pones una cruz negra y rezas un padre nuestro En aquel mes y te vuelvo, tengo un tesoro enterrado Son los besos de mi prieta, que los tengo aprisionado Aquí la estoy esperando, que se asone a la ventana Para mandarle un besito con el sol de la mañana Ay prieta mía, motivo me vas a dar De que me meta a tu casa, para hablar con tu papá Aquí te espero mañana, cuando salgas al balcón Para decirte cositas que muevan tu corazón Toma este pañuelo rojo, forma tus trenzas Y te vas a comer Y te paras prieta mía, donde yo te pueda ver Ay prieta mía, motivo me vas a dar De que me meta a tu casa, para hablar con tu papá Música 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 Que clase de suerte tengo, que nieve no da las doce Me encuentro en el extranjero Música A nado crucé el río Bravo, no más por lograr fortuna Lloré y dormí muchas veces Música 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 Por un disgusto de amores, dejé mi tierra querida Por no querer humillarme, con el amor de mi vida Porque no tuve fortuna Música Música Perdí lo que más quería Música 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 Queriendo volver triunfante Me enrede en un contrabando La suerte me dio la espalda Música Y aquí estoy preso en Chicago Música A las doce de la noche A las doce de la noche Mi fuga estaba planeada Pero ese reloj maldito Música Nunca dio la campanada Música 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 Adiós presos de Chicago Ya no me verán el fin Tal vez mi delito es grave Me llevan a San Quintín Ese mar de California Música Tal vez no logre salir Música Por el amor a mi madre Voy a dejar la parranda Música Aunque me digan cobarde A mi no me importa nada Música Mi madrecita llorando Me dice que ya no tome Música Música La vida se está acabando Y temo que me abandone Música Adiós botellas de vino Música Adiós mujeres alegres Música Adiós todos mis amigos Música Adiós los falsos querer Música Música Por el amor a mi madre Haré cualquier sacrificio Música Antes de que sea muy tarde Voy a quitarme del vicio Música Sé que no soy un cualquiera Sé que no soy un cualquiera Si aún te vive mi madre Música Música Si no llorí tan tuviera Como la pluma en el aire Música Adiós botellas de vino Adiós Música Adiós mujeres alegres Música Adiós todos mis amigos Música Adiós los falsos quereres Música Música Me voy mujer para que vivas más feliz Música He comprendido en tu cara la traición Música 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 Sigue viviendo y gozando tu maldad Música Si mi presencia de estorbo te sirvió Música Sigue tu vida y no recuerdes de mi amor Música Música Sigue gozando mientras yo te digo adiós Música 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 Sigue tu vida y no recuerdes de mi amor Música Sigue gozando mientras yo te digo adiós Música 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 La voy a esperar un poco porque no es posible resistir ya tanto Música Música La paso tomando vino delirando en sus encantos La quiero con toda mi alma goza de Diosito Santo Música Me gusta como es su cara me gusta como es su peor Música 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 Sus labios que siempre han sido la causa de mis desvelos Sus ojos en mis tinieblas son dos luceros del cielo Música 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 A mi me dieron mis cartas y yo perdí esta jugada No se porque me dejó por eso ando en la parranda Música Me gusta tomar un trago y enseguida muchos más Música Si ven que rueda mi llanto también se vale llorar Aunque me digan cobarde dije que la iba a esperar Música 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 No te imaginas mujer el gusto que a mi ha llegado Música Música Al recibir la noticia que me habías abandonado Música Piensas que porque me olvidas me hacen la vida pesada Música Música Mentiras nunca te quise porque eres mujer paseada Música Sigue el sendero que quieras a mi no me importas ya Música Dale mujer tus caricias al que puedas engañar Música Música Nunca esperes que te ruegue porque ni pensado lo tengo Música Con mujeres como tú ni siquiera me entretengo Música Música Sigue el sendero que quieras a mi no me importas ya Música Dale mujer tus caricias al que puedas engañar Música 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 Con la esperanza que me escucharas con todo el alma mi confesión Música Hoy de mañana fui a tu ventana para entregarte mi corazón Música Música Hice tu albar tu dulce sueño con mi guitarra con mi cantar Música Música Para decirte que mi cariño entre tus manos lo iba a dejar Música Música Pero fue inútil tu no saliste ni te acordaste yo creo de mi Música Al no mirarte mi mala suerte sin comprenderlo la maldecir Música Música Cuando mis ojos vieron la aurora toda mi alma se entristeció Música Música Hasta la pobre de mi guitarra al verme triste se enmudeció Música Música Ahora que supe cual fue el motivo que no salieras cuando yo fui Música Música Que en otros labios buscaré olvido y a que le busco si te perdí Música Música Pero fue inútil tu no saliste ni te acordaste yo creo de mi Música Música Al no mirarte mi mala suerte sin comprenderlo la maldecir Música 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 Dicen que tu eres bonita Música Y el te lo podrá quitar Música Con ese orgullo que tiene nadie el te ha de saludar Música Música Tú presumes por la calle Música Música Como si fuera verdad Música Sin saber que solo existe tu purita vanidad Música 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 Ese orgullo que tú tienes Música Pronto se te ha de acabar Música Música Volverás arrepentida Y me tendrás que rogar Música 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 Ya con esta me despido Música Música Diciéndoles la verdad Música Música Las mujeres son muy falsas No se les puede confiar Música 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 Si me dejaras acariciarte Mi corazón Mi corazón andaría de fiesta Música 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 Que te cuesta mi amor Que te cuesta Música Música Si me dejaras darte un abrazo Tendrías que abrir un poco la puerta Música Música Que mala suerte no se ha podido Música Porque tus padres Música 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 Que te cuesta mi amor Que te cuesta Música 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 Si me dejaras darte un besito en tu boquita color de rosa Mala y el miedo a las verdes hadas, si algún día llegas a ser mi esposa Para olvidarnos ya de la cerca ¿Qué te cuesta mi amor? ¿Qué te cuesta? Si me dejaras pedir tu mano y si se oponen te vas conmigo Si tú me quieres como te quiero, está Diosito como testigo Para olvidarnos ya de la puerta ¿Qué te cuesta mi amor? ¿Qué te cuesta? Qué triste seguir viviendo con el recuerdo de un gran amor Se pierde toda esperanza y ese recuerdo causa dolor Hoy se cumplen ya cinco años que yo he perdido mi adoración Cinco años que yo he vivido en la más triste desolación Dos años fuimos felices y al tercer año se me enfermó Y aquella dicha tan grande en amargura se convirtió Haciéndole mil caricias Yo la trataba de consolar Yo la trataba de consolar Mientras que ella me decía Sé que muy pronto te debe dejar Sintiendo que la perdía Sintiendo que la perdía Entre mil brazos yo la estreché Mientras ella me decía Allá en el cielo te esperaré Me dejas amada mía Pero yo nunca te olvidaré Espérame allá en el cielo Que un día contigo me reuniré Florecita miniatura Botoncito de rosal Símbolo de mis amores y de mi felicidad También esas golondrinas que cruzan el ancho mar Me recuerdan de mis tiempos que empezaba a enamorar En mi vida fue mi anhelo de encontrar a una mujer Con los ojos negros negros de esos que saben querer Además de negros ojos y mirada angelical Tenga labios rojos rojos Tenga labios rojos rojos de esos que saben besar Música 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 Dicen que tu amor y el mío es lo más dura ilusión Dicen que es un desvarío que estamos locos los dos Música Eso dicen envidiosos que nunca han sentido amor Que nunca han sentido el gozo de sentir una pasión Música Cuando dos almas se quieren que ha querido Dios juntar No hay poderes en el mundo que los puedan separar Música El amor tuyo y el mío los hundió el mismo crisol Que ni el tiempo ni el olvido pudo apartar nuestro amor Música Música Hubo grandes movimientos por ese glorioso día Música Esas fechas señaladas nunca las voy a olvidar Música Música Al salir del partidero se quedaba siempre atrás Música Que al salir les ganaba con medio cuerpo no más Música Muchos jugaban tronchado porque no lo conocían Música Se quedaban asombrados al verlo como corría Música Anduvo por muchas partes creció su fama y su historia Música Todos los apostadores celebraban su victoria Música Música Muchos malos perdedores querían matar al caballo Música Pero al famoso castorbo lo vino matando un rayo Música Ninguno pudo ganarle triunfaba en forma muy rara Música 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 En mitad de Guadalupe estado de Zacatecas Música Música Donde al famoso castorbo le sobraban las apuestas Música Música Ya con esta me despido si no ayudo ya no estorbo Música Música Ya les canté las hazañas del invencible castorbo Música 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 En la ciudad de Reynosa una tragedia ha pasado Música 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 En la parranda, David Peña y Semperino, en una cantina estaba tomando copas de vino. Alfonso le dijo a Vega, cuando estaba frente a frente, vengo a arreglarse, Perino, lo que tenemos pendiente. Se salieron para afuera y sus pistolas sacaron, Seferino cayó herido, balear balas le pegaron. Se levantó Seferino con su pistola en la mano, de diez certeros balazos le quitó la vida a Cano. A Monterrey el herido, los llevan en aeroplanos, y al cementerio llevaron el cuerpo de Alfonso Cano. En China en general, bravo, la gente es muy bien latima. El maliente que a otro mata, siempre paga con su vida. Pudo de tu amor porque estoy cierto Que tú a mí, por otro me desprecias, Sigue el mundo buscando tu riqueza, Sigue el mundo buscando tu riqueza, Que mi vida yo no te puedo dar, Si uno fuera sabrino en su futuro, Y que nadie pudiera separar, Pero si eres como las demás mujeres, Que promete amor sin ser formal, Piensas que tú, Esa vida la vas a gozar, Vas buscando otro nuevo cariño, Que Dios quiera, No lo has de encontrar, Dudo de tu amor porque estoy cierto, Que tú a mí, por otro me desprecias, Sigue el mundo buscando tu riqueza, Que mi vida yo no te puedo dar, Ando borracho de gusto, Porque tiene el mundo buscando tu riqueza, Porque tiene el nuevo amor, Pensaste en darme picoles, Si pa' mí salió mejor, Ya no me andes presumiendo, Que te sobran los querés, Si a ti te sobran los hombres, A mí también la mujer, Síguele pues en tu gusto, Y en tu local vacilar, Puedes tener dos o tres, A mí no me importa nada, Tenía pensado olvidarte, De que yo crees que te quisiera, Porque yo sé que en el mundo, Tú te pasias con cualquiera, Piensas que porque me dejas, Vas a hacerme padecer, Si las cargas tengo de esas, Y no se me echan de ver, Y no se me echan de ver, Siguele pues en tu gusto, En tu local vacilar, Puedes tener dos o tres, A mí no me importa nada, Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.